El AVE llegará a Galicia en los plazos previstos a pesar de la crisis. El ministro de Fomento, José Blanco, asegura que se buscan nuevas fórmulas de financiación para cumplir lo acordado en el Pacto del Obradoiro. Será un modelo mixto con dinero público y privado. Son necesarios 6.000 millones de euros para que la alta velocidad una Galicia con Madrid en 2015. ¿Qué tal? Buenas noches. El AVE es una infraestructura básica en nuestra comunidad. Por eso esta tarde el presidente de la Junta se ha reunido con el ministro de Fomento para concretar fechas. Enseguida les damos todos los datos de esta reunión, pero el día nos deja más noticias. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas gallegas e incluso subiría dos escaños, los mismos que pierden los socialistas. Según el barómetro de la voz de Galicia, la mayoría de los gallegos quieren que el próximo presidente del gobierno sea alguien diferente a Rajoy y Zapatero. La venta de vivienda se desploma en octubre. Cae un 18%, la cifra más baja desde hace tres años. Galicia es la tercera comunidad en la que se realizaron menos compraventas de inmuebles. Sin embargo, sube un 7% la venta de vivienda protegida. El gobierno decidirá mañana si pide al Congreso la prórroga del estado de alarma para garantizar el servicio en los aeropuertos. Fomento asegura que algunos controladores serán expulsados y otros se quedarán sin licencia, además de enfrentarse a penas de cárcel. La asesina confesa de Cristina Martín, la adolescente de Seseña que murió desangrada, será castigada con la pena máxima que permite la ley del menor. La chica de 14 años cumplirá 5 años de internamiento, mientras que la menor encubridora cumplirá 1. Marta Domínguez asegura que nunca ha traficado con sustancias dopantes y que no hay pruebas contra ella. La atleta es uno de los implicados en la operación Galgo, la mayor trama de dopaje en el atletismo español. El presidente de la federación, por su parte, dice que no va a dimitir porque asegura que también es una víctima. Un año y medio después de llegar al gobierno de la Junta, el Partido Popular consolidaría su mayoría absoluta si se celebrasen ahora nuevas elecciones. Según el último barómetro de La Voz de Galicia, el PP tendría dos escaños más, los mismos que perderían los socialistas, mientras que el BNG mantendría los 12 actuales. El Partido Popular ganaría de nuevo en Galicia las elecciones autonómicas según el barómetro de sondaje que publica La Voz de Galicia. Lo haría reforzando la mayoría absoluta justa que consiguió hace 18 meses. Sumaría dos escaños más. Uno se lo arrebataría a los socialistas en la provincia coruñesa, donde además consigue un incremento del 4% en estimación de voto. El otro lo conseguiría en la circunscripción de Pontevedra, también a costa del PSOE. El gobierno autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo es más presidencialista que Coral. Y es que Feijóo es el líder gallego más conocido y más valorado con una nota del 5,6. Por debajo, Pachi Vázquez, secretario de los socialistas, con un 4,3. Supera por poco los cuatro puntos la nueva cara del bloque nacionalista galego, Guillerme Vázquez. Su equipo de gobierno no está a su altura y los gallegos le dan un suspenso en general. Solo aprueba en valoración la consellera Domar, Rosa Quintana. Por debajo, Alfonso Rueda, al frente de presidencia. Cierran la clasificación Pilar Farjas, responsable de Sanidad y Beatriz Mato, titular de Traballo y Benestar, como menos apreciadas. Unos datos que hoy han analizado los partidos políticos de cara a la opinión pública. Todos exaltan sus triunfos, pero a nivel interno es el momento de buscar la explicación y, sobre todo, solucionar los puntos débiles. El PP trata de encajar los malos resultados a nivel local y se recrea en el triunfo del gobierno autonómico. Un triunfo que miden en función del fracaso de la oposición. Di, sigue diciendo que el Partido Popular sigue creciendo e di que la oposición mes tras mes sigue creciendo en niveles de número de votos. La labor del gobierno galego es percibida y valorada con aprobado por parte de los ciudadanos, no es así la labor de la oposición. Pachi Vázquez se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en las grandes ciudades donde el PSDG tocaría poder. El socialismo galego, en términos municipales, está muy sano. Que sigue siendo una fuerza que alcanza criterios de gobernabilidad en prácticamente a las siete grandes ciudades galegas. A nivel autonómico toca hacer autocrítica. De poco le está sirviendo a Pachi Vázquez el estilo agresivo que adopta en el Parlamento. Podía haber opinión para todos los gustos, pero a Liga de Fútbol del 2013 se chocan en el 2013. Una idea que comparten los nacionalistas. El BNGA insiste en seguir trabajando y reconoce que falta mucho por hacer. Los tres partidos se niegan a dar los datos por definitivos. PP, PSOE y BNGA interpretan la intención de voto como una tendencia provisional, pero reconocen que las tendencias no distan mucho de los hechos frente a las urnas. Según el barómetro de la voz de Galicia, si las elecciones generales se celebrasen ahora, los gallegos tienen claro quién tiene más posibilidades de convertirse en presidente. Sería Mariano Rajoy. El 52,8% de los encuestados cree que ganaría el líder del PP. Solo el 10,7% cree que José Luis Rodríguez Zapatero repetiría al frente del Ejecutivo. Y como dato sorprendente, a la mayoría de los gallegos no les convence ni Zapatero ni Rajoy como candidatos. Casi el 29%, les gustaría que ganase alguien diferente a ellos. El Ministerio de Fomento recurrirá a capital privado para garantizar la llegada del AVE a Galicia en 2015. Así se lo ha comunicado José Blanco al presidente de la Junta en una reunión esta tarde en Madrid. El ministro de Fomento asegura que con esta fórmula de financiación público-privada se garantiza el cumplimiento de los plazos. Antes de final de año se licitarán todas las infraestructuras pendientes para 2010 y 2011. Núñez Feijó mostró su satisfacción por el compromiso del ministro de cumplir el pacto del Obradoiro, aunque sea con capital privado. Para José Blanco esta es la mejor manera de cumplir lo acordado. La nueva fórmula de financiación, al no estar sujeta a partidas presupuestarias y por lo tanto al estar sujeta al interés de la empresa en poder finalizar lo antes posible la obra para así poder certificar y poder cobrar, pues le da mucha mayor certeza a los plazos y en este sentido podemos ratificar ese compromiso de que en torno a finales del año 2015 está garantizada la llegada de la alta velocidad. Nosotros lo que pretendemos es conseguir las dos cosas. Nada se puede acabar que no empiece. Sabemos cuándo va a empezar y la finalización y la fecha. El ministerio reitera el cumplimiento estricto del pacto del Obradoiro en el que se habla en una de sus cláusulas, probablemente la más importante, que la alta velocidad tiene que estar operativa a finales del 2015. Primero fue Sevilla, luego Barcelona, ahora Valencia, Galicia no se quiere quedar fuera de la alta velocidad, por eso hace dos años se firmó el pacto del Obradoiro con el objetivo de garantizar la llegada del AVE a nuestra comunidad. El futuro de la alta velocidad en Galicia y el pacto del Obradoiro van de la mano desde el 21 de julio de 2009. Ese día, dos firmas, la de Alberto Núñez Feijó y José Blanco, sellaron un documento de seis hojas que supuso más que un acuerdo. Un pacto histórico entre el Gobierno de España y la Junta de Galicia, que nació con un objetivo claro, blindar el AVE gallego, y que iba más allá, pretendía excluir la alta velocidad de las disputas políticas. Un pacto que garantiza las inversiones y que muestra un calendario realista de plazos. A finales de 2011 llegará la alta velocidad a Galicia, unirá Ourense con Santiago y Acoruña. El eje atlántico estará acabado en 2012, mientras que 2015 es el año fijado para la conexión de Galicia con la meseta. El pacto del Obradoiro incluía también una reunión anual entre Blanco y Feijó. En febrero la mantuvieron en un clima de entendimiento. Parecía que todo iba sobre ruedas. Fue después cuando surgió la polémica. Y es que solo faltan tres semanas para despedir 2010. Y Fomento tiene pendientes 3.000 millones de euros en licitaciones, fundamentales para que los plazos se cumplan. La venta de viviendas en España se desploma. Cayeron las ventas un 18% en octubre, la cifra más baja desde 2007. Tanto los números del Instituto Nacional de Estadística como los del Ministerio de Fomento reflejan un descenso del 26% en las transmisiones, lo que situaría al tercer trimestre como el peor de los últimos seis años. Galicia es además una de las comunidades donde más se ha notado. Se realizaron 60 transacciones de compra-venta por cada 100.000 habitantes. Se rompe así la tímida recuperación de los últimos meses, aunque las inmobiliarias aseguran que todavía se notan los efectos del repunte veraniego. El mercado de la vivienda se desinfla, al menos según las estadísticas de los últimos tres meses. Pero si preguntamos a las inmobiliarias, la percepción es otra. Posiblemente ahora ya ha sido el momento más fuerte, donde ha habido más demanda y donde ha habido más de una persona detrás del mismo piso. A partir de octubre yo he visto muchísimo más movimientos, llamadas y operaciones. Sí, se ha vendido más. Quizá por el tema de la desgrabación de la vivienda y por la diferencia de IVA. Y es que los datos aún no lo recogen, pero el sector sigue disfrutando del momento dulce que comenzó en junio. La subida del IVA y las deducciones fiscales impulsaron una ola de ventas con subidas de hasta el 30%, un repunte que, sin embargo, consideran ilusorio. Es un espejismo. Los bancos tampoco facilitan mucho la compra, cosa que hace como dos años, tres más bien, no sucedía. Yo creo que tenemos un año tan duro o más duro que este año y entonces volvemos a la misma situación. De motor de la economía, el sector pasó a ser el principal lastre, pero para los supervivientes del desastre del ladrillo, el baile de cifras ha acabado por estabilizar un mercado descontrolado. Alguien entraba por la puerta y salía ya casi con un piso comprado, ¿no? Y eso era demasiado irreal. Cuando empezó la crisis cortaron las hipotecas de una manera totalmente radical. No tenía que ser ni como antes, que se la daban a cualquiera, ni de repente que no se la diesen a nadie por muchos ingresos que tuviesen. Antes vendías el 60% y ahora venderías un 35%. Sería lo normal. Sería lo normal. En enero el gobierno corta el grifo de las deducciones fiscales. Será entonces cuando los datos se revistan de realidad. La familia del periodista gallego José Couso ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid a los miembros del gobierno, la Fiscalía y la Judicatura que según las filtraciones de Wikileaks maniobraron para que el caso Couso no prosperara en la audiencia nacional. El hermano del periodista asesinado en Irak arremete contra el Ejecutivo por mentirles. Denuncia un concierto delictivo entre los gobiernos de España y Estados Unidos y la violación del secreto de sumario. La denuncia apunta directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Entendemos que va a haber fiscales que también se sientan insultados por el quebrantamiento del estatuto de la fiscalía que ha hecho el señor fiscal y por lo tanto tenemos confianza y siempre hemos tenido en la justicia. No así ellos, nosotros sí. Cambiamos de asunto. Salvamento Marítimo ha confirmado que el hundimiento del North Spirit ha provocado una mancha de 10 kilómetros de combustible. El mercante que está a 52 millas al norte de Cabo Ortegal se hundió el pasado sábado y derramó más de 400.000 litros de combustible. En la zona del hundimiento hay ahora dos focos de contaminación aunque desde Salvamento Marítimo aseguran que se trata de una película muy fina y fragmentada y no hay peligro de que llegue a la costa. Conflicto entre los vecinos de una parroquia de Ponte Areas y su párroco. Le acusan de haber robado las joyas donadas por los feligreses a la iglesia de la localidad. El cura por su parte dice que asegura haber sido víctima de un robo. Cadenas, pendientes, sortijas y demás alhajas conformaban el joyero fantasma que ha puesto en pie de guerra a todo un pueblo. Todas las piezas estaban en manos del anterior párroco y tras su marcha los vecinos decidieron hablar con su sucesor para comprobar el buen estado del pequeño tesoro. Dicíamos, bueno, pues díganos un día y hora vamos al día y comprobamos si las joyas están. Yo abrí el cofre empezamos a ver lo que faltaba acá fue a nuestra sorpresa que faltaban las joyas de más valor. En ese momento el nuevo párroco comunicó a los vecinos que habían robado recientemente en la casa parroquial y que posiblemente las joyas desaparecieran junto a otras de sus pertenencias. Le habían robado la máquina de escribir, un microondas, ropa personal de él. Una versión de los hechos que no hizo más que avivar la desconfianza y que terminó este fin de semana con una gran movilización. Más de 200 fieles se manifestaron a primera hora del domingo contra el párroco. Desde entonces este es el aspecto que presenta la iglesia de padróns. Puerta cerrada y ninguna noticia sobre su próxima apertura. Según nos han confirmado los vecinos todas las misas se han suspendido y ellos no piensan volver hasta que se les dé una explicación. La falta de información mantiene en vilo al pueblo que tampoco logró una respuesta por parte del anterior párroco. Ningún saliente, ningún entrante no dan la cara meten la cabeza debajo de la ala pero a eso ayer no tienen pernas. Ante las duras acusaciones el obispado de Tui, Vigo pide discreción y coherencia. La próxima semana habrá nuevas movilizaciones en Galicia en defensa de los derechos de los trabajadores. El próximo sábado 18 de diciembre es la fecha elegida por los sindicatos mayoritarios para convocar la movilización. La marcha saldrá a las 12 de la mañana de Acoruña, Lugo y Ourense mientras en Vigo la cita será a las 6. El objetivo es luchar por la recuperación de los derechos laborales. El consellero de Media Rural ha asegurado que el precio de la leche ha mejorado pero no está en el nivel que debería estar. Samuel Juárez ha explicado que la Junta está trabajando para generalizar los contratos homologados. No descarta que sean de obligatorio cumplimiento visto que la implantación voluntaria no está funcionando. El teléfono de información sobre la violencia machista recibió durante el 2010 más de 4.000 llamadas en Galicia. Acoruña es la ciudad donde más llamadas se recibieron. La cifra es muy similar a la del año pasado. La Catedral de Santiago recibió 3 millones de visitantes en lo que va de año. Así lo ha asegurado la Asociación de Cámaras de Caminos Jacobeos. De cara al año que viene el sector espera que la afluencia de turistas se mantenga por el 800 aniversario de la consagración de la Catedral. Auténtica batalla campal la que se vivió en Acoruña durante una manifestación de ocupas. Se resisten a dejar la casa en la que llevan viviendo los últimos tres años. Los comerciantes de la zona aún viven con el miedo en el cuerpo. Escaparates reventados, manchas de pintura, cajeros destrozados. Es el resultado de una protesta encabezada por más de 500 personas en pleno centro de Acoruña. Se ha manifestado como respuesta a la orden de desalojo de esta casa ocupa. Aquí una cantidad de gente toda llena de capas negras y estaban, dicen que eran ocupas. Empezaron a chillar, a silbar, a pitar con unos silbatos y metiéndose con todo Cristo. Los viandantes y comerciantes de la zona afirman que pasaron miedo durante la protesta. Los ocupas iban encapuchados y portaban antorchas. Los miedos se pasó porque ocuparon prácticamente toda la calle real. Mucha gente vino encapuchada, tapada y con antorchas. Piensa que aquí como arda una cosa, arde todo. Llevan tres años viviendo aquí y dicen que la han convertido en un centro social y cultural abierto a todo el mundo. Ahora, mientras los comerciantes afanan para reparar los destrozos, ellos esperan un desalojo forzoso que tendrá lugar de un momento a otro. El gobierno se mantiene firme en su pulso a los controladores. Mañana decidirá si lleva al Congreso solicitar una prórroga del estado de alarma decretado hace diez días tras los paros masivos de los controladores. Algo que no descarta para garantizar el servicio. Esta mañana, ocho controladores se han negado a declarar en la Fiscalía de Madrid acusados de sedición hasta que el Supremo no resuelva sus recursos. El ministro de Fomento ha asegurado que algunos de ellos se enfrentan a la expulsión, otros a la pérdida de licencias, además de penas de cárcel de hasta ocho años. No ha cambiado nada. Por tanto, la situación sigue siendo la misma. Estamos valorando si es preciso la prórroga. Pero lo que sí tiene que tener por seguro es que si entendemos que es preciso para garantizar la movilidad de los ciudadanos españoles, si entendemos que es preciso garantizarla, no le quepa duda que vamos a pedir la prórroga en el Parlamento. Si el Gobierno pide el estado de alarma o la prórroga, mejor dicho, del estado de alarma, que justifique por qué pide esa prórroga teniendo en cuenta que no se puede pedir o declarar un estado de alarma con carácter preventivo. Ryanair también emprenderá acciones legales contra AENA y el sindicato de controladores USCA por la paralización del tráfico aéreo los días 3 y 4 de diciembre. La compañía de bajo coste tuvo que cancelar 500 vuelos, lo que afectó a unos 75.000 pasajeros. Ryanair además va más allá y pide a la Unión Europea que retire el derecho de huelga de los servicios esenciales, como es el caso del control del espacio aéreo. La agencia de calificación Moody's ha lanzado un jarro de agua fría sobre la economía española. Es muy pesimista y mantiene su perspectiva negativa sobre el sistema financiero español, pero tanto el gobierno en boca de lena Salgado como el Banco de España defienden la solidez de la banca. La transparencia es la clave por lo que los bancos tendrán que hacer públicas sus necesidades de financiación. Según Miguel Ángel Fernández Ordóñez, España ha sido un ejemplo en política de regulación y supervisión del sistema bancario. Irlanda, desgraciadamente, fue de esos países que yo he contado que estuvieron hands off, que dijeron los bancos pueden hacer lo que quieran y el Banco de España no le dejó a los bancos hacer lo que quisieran. No se lo dejó en absoluto ni en el tema de provisiones, ni en el tema de consolidación y fue un trabajo bien hecho. La reestructuración del sistema financiero es vital y como saben el nuevo mapa del sector está ya definido y es preciso también dar mayor transparencia a la situación del sector. Esta es la tarea que el gobierno está impulsando para avanzar en ese aspecto intangible pero fundamental de la credibilidad que se basa y debe estar basada en datos y por tanto en transparencia. se reabre en Málaga el juicio del caso Malaya sobre corrupción urbanística en Marbella y lo ha hecho con sorpresa. Estaba previsto que declarase en primer lugar el presunto cabecilla Juan Antonio Roca sin embargo el fiscal ha citado al abogado Juan Germán Hoffman considerado por el juez el testaferro internacional de Roca. El letrado ha reconocido un pelotazo urbanístico de más de 6 millones de euros en la operación crucero Banús aunque ha asegurado que sólo conoce a Roca de Ola y Adiós. Pena máxima para las dos menores acusadas de la muerte de Cristina Martín. Ambas han reconocido esta mañana su culpabilidad y ya no ha sido necesario continuar el juicio que empezó unas horas antes. La presunta autora del crimen y compañera de instituto de Cristina deberá cumplir cinco años de internamiento y otros tres de libertad vigilada mientras la presunta encubridora cumplirá un año de internamiento en régimen sebi abierto y otro de libertad vigilada. Son las condenas máximas que permite la actual ley del menor una normativa insuficiente para los padres de Cristina la víctima que siguen pidiendo que se modifique. Pues se ha desarrollado como realmente esperábamos y se han cumplido las penas máximas por las cuales estábamos aquí para hacerlo. Según está la ley satisfecho contento no por supuesto porque siempre sabéis lo que hay tenía que ser pena pena vamos cadena perpetua. Les contamos ahora una historia bien distinta que ha tenido un final feliz. Un bebé ha nacido en una patera. Su madre viajaba con otros 37 inmigrantes cuando se puso de parto. Tuvieron que parar en la isla de Alborán. Tanto la niña que se llama Felicidad como su madre están bien y se recuperan en el hospital. Demasiado joven para una travesía que deja helada la piel y el cuerpo descalzo y sin fuerzas. La madre iba exhausta y la patera tuvo que parar a medio camino en la isla de Alborán. Ha tenido que dar saltos por las rocas después de dar a luz o sea que bastante dolorida. Una de las otras 13 mujeres que iban a bordo casi todas embarazadas también la ayudó en el parto. El niño ha llegado con el cordón umbilical todavía colgando. Un agente de la Guardia Civil se lo metió entre el pecho y su chaquetón. Porque necesitaba calor él y los otros cinco niños que iban en la patera. A los 38 inmigrantes Salvamento Marítimo se los ha llevado al puerto de Motril y allí sus miradas se han caído al suelo. Están a salvo sí pero casi todos los que están sanos pasarán a disposición de la policía. Su travesía no ha terminado todavía les queda un centro de internamiento y seguramente la repatriación. Más de 30.000 chicas de entre 15 y 19 años se quedarán embarazadas en los próximos años según datos del Instituto de la Juventud. La mitad de ellas abortarán para evitar embarazos no deseados hoy se ha presentado una nueva campaña de prevención. Qué bonito es el amor cuando llega se asoma te atrapa y vuela Qué bonito es el amor cuando llega Con este spot el Ministerio pretende llegar a los adolescentes para informarles del riesgo de practicar sexo sin protección. Dos jóvenes actores de moda hacen hincapié en la importancia del sexo seguro para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Durante el año pasado más de 100.000 jóvenes interrumpieron su embarazo. es una cosa de dos. Y no me valen excusas que se corta el rollo que se... No, 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 nada de eso. Que ser madre a los... Francia ha vivido hoy una angustiosa mañana con el secuestro de una clase de una guardería con niños de entre 4 y 6 años. Un joven de 17 años retuvo a los pequeños y su profesora amenazando con suicidarse. Finalmente todo se ha quedado en un susto. Final feliz para el suceso que ha tenido en vilo a toda Francia esta mañana. Los 20 niños que habían sido retenidos en una guardería por un adolescente armado están libres. El secuestrador era un joven de 17 años con problemas psicológicos que apareció con dos cuchillos en la escuela de Bessançon en el este del país. Así retuvo a los niños de entre 4 y 6 años y a su profesora. A lo largo de la mañana fue hablando con las autoridades dicen estas que no amenazó directamente a los niños y que contó que quería suicidarse. Para los padres fueron momentos de verdadera angustia. Con el paso de las horas fue soltando niños uno a uno. La policía aprovechó el momento de la comida para entrar en el centro y liberar a los que faltaban y a la profesora. El adolescente fue detenido sin violencia. Y en Italia hoy se ha debatido sobre la suerte que correrá mañana el gobierno de Silvio Berlusconi. El primer ministro se enfrentará a dos mociones. La del Senado la superará sin problemas porque está en mayoría. Pero en la Cámara de los Diputados la cosa puede cambiar. Con solo una de ellas salga adelante Silvio Berlusconi tendrá que dimitir. Hoy el primer ministro ha gastado su último cartucho para influir en la oposición. Le ha propuesto un pacto a los centristas. A cambio de no apoyar la moción el gobierno cambiará la reforma de la ley electoral una vieja demanda de los moderados. Mientras la Fiscalía investigue la posible campaña de compraventa de votos por parte de Silvio Berlusconi. Como siempre a estas horas nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia. Fernanda Tavares buenas noches. Hoy los resultados de este barómetro sobre intención de voto de los gallegos ocuparán buena parte del VIAV de hoy. Pues sí Carmen muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en la redacción central de La Voz de Galicia. Después del puente volvemos efectivamente con mucha política. Hoy toca en VIAV analizar los resultados de esa encuesta de intención de voto realizada por Sondase para La Voz de Galicia. Lo han escuchado ya en el informativo. Básicamente consolida el mapa municipal actual lo que en la práctica significa que el Partido Popular seguiría teniendo vetado el acceso a las alcaldías de las principales ciudades gallegas. Si hubiera elecciones autonómicas la encuesta de Sondase lo que viene a decir es que el Partido Popular consolidaría la mayoría absoluta de la que disfruta actualmente con dos diputados más. Nos ayudarán a analizar todos los datos de esta encuesta de Sondase José Luis Barreiro Ernesto Sánchez Pombo Rafael Cuiña y Manuel Fernández Blanco. Para enriquecer los resultados de esta encuesta nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente que nos diga el nombre de tres conselleros y esto es lo que nos han dicho. Emerich Pues ahora mismo casi que no, ¿eh? Roberto Barreiro es el de Cultura y luego consellero de Presidencia que no me acuerdo ahora mismo Alfonso Rueda. Era Farja era de Sanidad Me caza, ¿sí? Uy, a ver, vamos a ver. Conozco, pero yo con los nombres no me sale ningún. Sí, Roberto Barreiro en Educación Jesús Vázquez en Educación también no me acuerdan ahora más nombres. Bueno, pues una pequeñita parte de lo que podremos escuchar a partir de las 10 menos 20 en directo aquí les espero. Gracias, Fernanda ahí estaremos nosotros seguimos con la presunta trama de dopaje en el atletismo español el caso de Marta Domínguez ha sido el que más le ha dolido al presidente de la Federación José María Odriozol asegura que él ha sido una víctima en esta trama y que no piensa dimitir. Marta Domínguez ha pasado más de 50 controles antidoping en los últimos 5 años y nunca ha dado positivo pero la Guardia Civil ha encontrado su nombre en clave y su teléfono en el calendario de dopaje del doctor Fuentes los datos coinciden con las bolsas de sangre halladas en la operación puerto en 2006 iremos para atrás y hasta donde se pueda demostrar automáticamente se le abre expediente sancionador y se le quitan todas las medallas todos los récords todos los títulos en esta urbanización del escorial estaban a punto de transfundir a Bezabé la sangre que le habían sacado el 15 de noviembre el atleta lo confesó todo cuando iba con Manuel Pascua en coche muy temprano al escorial a reinfundirse él decía a que me pincharan otra vez la policía se les echó encima él decía mucho policía mucho policía las sospechas sobre el corredor de origen etíope vienen del verano cuando dio niveles anormales en sangre la federación se limitó a avisarle como hace habitualmente con sus atletas por los datos que tenemos hematológicos o de otro tipo nos da la sensación de que tu normalidad no es toda la que debería ser o sea que ojito el presidente ha reconocido que hace cuatro años permitió volver a la federación al técnico Manuel Pascua porque pensó que ya no dopaba a sus atletas después de varios días en el hospital el corazón del cantaor Enrique Morente ha dejado de latir esta tarde por la mañana la familia ya había confirmado que se encontraba en estado de muerte cerebral Morente que estaba a punto de cumplir los 68 años no ha podido recuperarse de la operación de estómago a la que había sido sometido hace dos semanas con él se va la voz de una de las mayores figuras del flamenco el cantaor granadino era un criador único y estaba considerado como uno de los grandes renovadores del cante él se va pero nos deja su legado con el recuerdo a Enrique Morente nos vamos ahora llega la previsión del tiempo hasta mañana el chino de Arte 4 el puente de Tetuán del cante grande se ve en los cuartos el chino del cante grande Gracias.